Tres de la mañana pisteando tus recuerdos Mirando tu insta imaginándome tus besos Ya estoy bien borracho, loco amanecido Me ha pegado gacho, tu amor que no olvido Es como olvidar tu piel, tus labios, tus ojos, tus manos, nubos Diciéndome te amo, la forma de hacer el amor recorriendo tu cuerpo despacio Olvidar, bailar la canción que cantamos los dos en aquella ocasión Mareados de alcohol, ven regresa Por favor Solo para ti Presión norteña Tres de la mañana pisteando tus recuerdos Mirando tu insta imaginándome tus besos Ya estoy bien borracho, loco amanecido Me ha pegado gacho, tu amor que no olvido Y es que como olvidar tu piel, tus labios, tus ojos, tus manos, nubos Diciéndome te amo, la forma de hacer el amor recorriendo tu cuerpo despacio Y es que como olvidar, bailar la canción que cantamos los dos en aquella ocasión Mareados de alcohol, ven regresa Por favor Amor 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 Amor